Alejo, muchas felicidades en tu cumpleaños. Te deseo el mayor de los éxitos, pero sobre todas las cosas, mucha salud. De parte de Sur, Majulito y Jessiel, te deseamos todo lo mejor de este mundo, ¿verdad? Y que tu éxito siga escalando, ¿verdad? Para el bienestar de tu familia, de todos los que te amamos, de los seres que tocan día a día en el programa. Y quería contar una anécdota, ¿verdad? Cuando ese día, ese 9 de diciembre de 1978, cuando naciste, yo me levanté como a eso de las 4 o 5 de la mañana, porque en la casa había mucho ruido, estaban haciendo ruido mamá y papá, estaban sorprendidas, y yo me levanto, ¿verdad?, preguntando qué estaba pasando, y ahí es que mamá me dice que iba para el hospital, porque tu hermanito va a llegar ya mismo. Así que yo me quedé ese día súper contento. esperando a que mi hermanito llegara a la casa. Y pues, aquí te tenemos, dándonos alegría a todos en la casa, en el hogar, y en adición a nosotros, al pueblo de Puerto Rico, toda esa gente que te escucha y que te admira. La verdad que estoy bien orgulloso de ti. Te deseo lo mejor, lo mayor de los éxitos. Así que sigue para adelante, te amo mucho, y nada, nos vemos ahorita. Bye. Ese es mi hermano Julio, y mi hermana Karen, que está en un mercado, Karen, te envío un beso, mi amor, te amo mucho. Así que es la sorpresa. Bueno, nos vamos, señores y señores, con el Memor y con sabor. Oye, celebra la Navidad nivel boricua con McDonald's. Este año, los vasos coleccionables de McDonald's, cada uno diseñado por artistas puertorriqueños como Juan Salgado, Smith y Ana Marieta, que se inspiraron en nuestra Navidad boricua, que es la más sabrosa del mundo. Entra a lanavidadboricua.com y descubre la inspiración detrás de los vasos coleccionables. Y al agrandar tu combo, recibirás tu vaso gratis. Visita tu McDonald's favorito o pide por McDelivery, pero no olvides agrandar tu combo para recibir tu vaso coleccionable gratis. Y ya estoy listo, señoras y señores, nos vamos. Mire, yo necesito que todo el mundo vea el Memory gigante, ¿verdad? Yo voy a traer ahora al participante que se llama Wilmary, y vamos a virar esto, y es un Memory. Por cada uno que paree, un ejemplo, el McFlurry, con McFlurry, cuando yo lo vire, ella me dice, ¿en dónde está? Y por cada uno le vamos a dar... 40 dólares, así, 40 dólares. Preparada, que venga para acá Wilmary. Vamos allá. Wilmary, buenas noches. Buenas noches. Venga para acá. ¿Estás bien? Bien. ¿De qué pueblo vienes, mi amor? Carolina. De Carolina. Mira, Wilmary. Tú sabes, tú has jugado a Memory, cuando uno chiquito jugaba a Memory, ¿verdad? Pues esto es el mismo Memory, pero gigante. Yo necesito que ahora te voy a dar 10 segundos para que tú mires exactamente dónde están todas las cosas. Dónde está el Big Mac, dónde está el mantecado, dónde está todo. Y luego, vamos a mirar todo y tú me dices el 1 con el 7, el 5 con el 9. Un ejemplo, ¿está bien? Así que yo necesito que en estos 10 segundos tú mires bien exactamente dónde están las cosas y te lo memorices, ¿está bien? Por cada uno que me diga correctamente te voy a dar 40 dólares. Vámonos ya, 10 segundos. El Memory gigante, gracias a McDonald's. Celebra la Navidad a nivel borico en McDonald's. Tiempo. Venga acá, Wilmary. Ahora, usted mira para aquí, porque mira para esa cámara, Mike. Porque ellas van a estar ahora cambiando, van a poner los números, ¿verdad? Al revés. Y entonces tú me vas a decir, por cada uno que tú aciertes, yo te voy a dar 40 pesos, ¿está bien? Y te voy a dar cuántas oportunidades, maestro, 5. 5 oportunidades. Así que tienes oportunidad de ganarte muchos chavos. Ya está, casi, casi. Pues como te ibas diciendo, el... Ahí está. Échate más para acá, vente. Vente para acá. Es que lo ves ahí. Mira, ahí. Ayuda a Ivana, mira. Ahí. Ah, mira los vasos. Ven acá para que vea los vasos. Mira, esto... Yo tengo uno. ¿Cómo es? Yo tengo uno. ¿Ya tienes uno? Están súper nítidos. Wilmary, vamos ahora. Ahora sí. Wilmary, por 40 dólares. ¿Cuál con cuál? El 3 con el 7. El 3 con el 7. Ahí suavecito, ahí. El 7. Más Flory. Sí, ya tiene 40. Ya tiene 40. Muy bien. Próxima oportunidad, mi amor. ¿Cuál con cuál? El 1 con el 6. El 1 con el 6. Sí, tiene 40 más son 80 dólares. Wilmary, ahora piénsalo bien. ¿Está bien? Que queremos que te ganes la mayor cantidad de dinero. Ya tienes 80 dólares. Te quedan ya 3 oportunidades. ¿Cuál con cuál? 2 a 16. El 12 suavecito, ahí. Con... El 16. Abajo, ahí. Sí, tiene 40 más. ¡Anda! Tiene 120 dólares, ya. Memoria fotográfica. ¡Wow! ¡Wow! Wilmary, próxima. 4 y 10. El 4 con el 10. Vamos a ver. Mira, déjame verlo, Ivana. ¡Wow! Pero ya sabes dónde están. Ahora lo miramos. Y te queda ahora una oportunidad más. ¿Cuál con cuál? 5 y 10. 5. El 5. Con el 10. Hasta ahí. Te voy a dar una ñapita más. Te voy a dar una ñapita más. Ese lo cerramos porque no la pegó. 10 y 11. El 10 con el 11. 10 con el 11. Y eso es... ¡Correcto! 160. Te voy a dar una ñapita más que estoy de cumpleaños. ¡So, eso es! Estamos de cumpleaños, olvídate. Estamos de cumpleaños. Una más. ¿Cuál con cuál? ¡Ay, ay, ay! ¡Wilmari! ¿Cuál con cuál? El 2 y el 5. El 2 y el 5. Vamos a ver. El 2, el 5 y el... ¡Sí! Se llevó los 200 dólares completos. ¡Buenísimo! Gracias, Wilmari. Gracias por estar con nosotros. Óyeme, yo voy rápido. Yo voy rápido a una pausa. Pero antes de eso, quiero que jueguen conmigo los chicles. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Míralos aquí. Y hoy estoy fácil. Hoy estoy fácil. Mira. Vamos. ¡Cuente, señora! ¡Cuente! ¡Cuente! ¿Cuántos hay? ¡Cuente! Yo tengo 200 dólares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 200 dólares para el que me diga cuántos chicles hay aquí. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántos? Y hay menos de 400. Ajá. Menos de 400. Y más de 350. Ahí está. Más de 400. Más de 350 y menos de 400. Vamos. Más de 350 y menos de 400. Primera llamada. Hello. Buenas noches. Sí. Sí, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Héctor de Baranquita. Habla un segundo. Héctor se murió solo. Héctor, baja el televisor completo. Escúchame por el teléfono. Ahí. Héctor. Pero más de 300. Héctor. Sí. Sí, me sorprendí otra vez. Ah, dígame, joven. Héctor, mira. Hay más. Hay más de 350 y menos de 400 chicles. ¿Cuántos hay? Más de 350 y menos de 400. Y si lo pega, te voy a regalar 200 dólares. Ay, que me darían falta. Le estoy montando un negocio a mi esposa. Mira, cuenta. Cuenta ahí. Serían 369. ¿Cuántos? 369. 369. Ay, Dios mío. 369. No. Hay más de 369 y menos de 400. Gracias, mi amigo. Próxima llamada viene. Más de 369 chicles. Se van. Y menos de 400. ¿Cuántos chicles hay? Hello. Buenas noches. Hello. Sí, ¿quién me habla? Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Raisa. ¿Quién? Raisa. 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 ¿De dónde? Agua. Mira. Hay más de 369 chicles y menos de 400 chicles. ¿Cuántos chicles hay por 200 dólares? Ajá. 39 posibilidades. 31 posibilidades. Más todavía posibilidades para ti. 300. 300 qué? 373. 373. Ay, Dios mío. Sí. No. Hay más de 373 y menos de 400. Ya rayo. Próxima llamada. Viene rapidito. Próxima llamada. Vamos. Hello. Sí, buenas noches para participar. Sí, aquí está. ¿Cuál es su nombre? Jorge. Jorge. Sí. ¿De qué pueblo, Jorge? Carolina. Jorge, ya esto se va. Ya todo apretó. Mira. Hay más de 373 chicles. Y menos de 400 chicles. ¿Cuántos chicles hay por 200 dólares? 380. 380. Ay, Dios mío. No. Hay más de 380. Ay, Dios mío. Y menos de 400. Y menos de 400. Una llamada más. Viene. Una llamada más. Vamos, se van. Una llamada más. Ay, Dios mío. Última llamada. Esto se cerró ya. Más de 380. Ajá. Hello, buenas noches. Última llamada. Buenas. Buenas noches. ¿Quién me habla? Sí, ¿quién me habla? Sara. ¿Sara? Sí. ¿De qué pueblo, Sara? De San Juan. Sara, hay más de 380 chicles. Y menos de 400. ¿Cuántos chicles hay para que te lleve los 200 pesos que lo tengo aquí? ¿Cuántos? 387. ¿387? ¿Será? Sí. 387. Ay, Dios mío. 387. Que se vayan. ¿De dónde es usted? ¿De qué pueblo? De San Juan. Gracias por haber estado con nosotros, mi amiga. Y... ¡Sí lo pegó! ¡Oh, sí! Mira, el otro 387. Sí. Quedóte en línea, quedóte en línea. Ok, gracias. Se acaba de llevar los 200 dólares. Muchas felicidades, mi amor. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido hasta Puerto Rico. Vengo allá, que estamos en vivo. Sigue el party, estamos celebrando. Que se pare tres veces. Toma, toma, toma. Que se pare cuatro veces. Toma, toma. Toma, toma, toma. Que se pare cinco veces. Dale, Jiji. Dale, Jiji. Vengo rápido. Melotero, 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 melotero. Feito. Ll trying, valer, melotero. Espera. Gracias por ver el video.